Dentro del marco de la socialización del Plan de Desarrollo Departamental, la Asamblea realizó una sesión descentralizada en Sonzón. Mandatarios locales, líderes y comunidad expusieron las necesidades y virtudes del territorio. El día 2 de mayo y en el Coliseo Municipal, los diputados hicieron presencia en Sonzón y como lo afirma el presidente de la corporación Andrés Bedoya, el propósito es que las comunidades conozcan el Plan de Desarrollo Departamental. Hoy estamos acá en Sonzón, en la subregión del oriente, para llegar a cada uno de esos detalles, donde podamos identificar esas situaciones, donde es necesario profundizar en ese programa específico que hoy es ese proyecto de ordenanza. Estamos muy satisfechos con el resultado, hay unas problemáticas planteadas de manera genérica que son el tema de seguridad, el tema vial, el tema de desarrollo agropecuario y demás factores sociales que hoy hay que ponerle el ojo. Hoy en que estamos, en ese ejercicio de ir a todas las subregiones, recoger la información para poder hacer los debates de una manera muy informada, con la información desde los territorios y lo más importante, muy pertinente, para lograr nuestro propósito y es lograr aprobar un muy buen programa de gobierno que va a ser la ruta de los próximos cuatro años en lo que tiene que ver con el desarrollo y la competitividad del Departamento de Antioquia. Para el presidente de la corporación departamental, este tipo de encuentros son importantes en la medida en que, desde la asamblea, se escuchen las necesidades y peticiones de las comunidades y estas sean llevadas al gobierno departamental. Estos espacios como audiencias públicas es recoger esas necesidades, el compromiso de nosotros es darle trámite, nosotros somos un puente entre la comunidad y el gobierno, nosotros hoy tenemos la obligación de darle trámite a las cosas que se dijeron acá, el gobierno departamental nos diga en qué vamos a incidir, cómo se pueden solucionar esas problemáticas de manera puntual, hablando de temas de mejoramiento vial, de construcción, de vivienda, de apoyos a los temas agrícolas, de todos los temas sociales, nosotros somos el puente, somos el vehículo para buscar que esas necesidades que se tienen hoy se puedan ver plasmadas en ese plan de desarrollo que es la ruta que tiene Antioquia los próximos cuatro años, sino que gente vino acá y expuso de manera muy natural sus necesidades y eso hoy nos permite a nosotros decirle no solamente a los habitantes de Sonzón y a los de la región del Páramo, sino a los de la subregión del Oriente que ahí vamos a tener que tener muy clara cuáles son esas rutas, esas necesidades para que esta subregión tenga claro hacia dónde va, cuáles son los proyectos a mediano, a corto y a largo plazo en términos del desarrollo del territorio. Desarrollo de vías especialmente terciarias, seguridad y desarrollo agropecuario entre las peticiones de líderes y comunidad a la Asamblea.